mañana es la subida al teide esperemos que haga un buen tiempo lo primero que hay que hacer para si queréis subir al teide es pedir permiso en el parque nacional porque porque os van así no cuando lleguéis sea teleférico sea pata arriba casi a pocos metros de la cima os van a decir que nos dejan entrar con el fóforo completo por seguridad y por temas de que si luego pasa algo hay una evacuación o cualquier cosa pues no pueden sacar demasiada gente entonces lo han limitado es gratuito pasa que claro os conviene pedirlo un mes antes porque nosotros hemos pedido hace tres o cuatro semanas y ya estaba casi todo lleno así que hay que hay que pedirlo no cuesta nada te dejan dos horas otro por ejemplo la partida entre las tres hasta las cinco y claro pensar que nos piden el papel impreso y las dos personas con los de nays entonces no me llevas mañana que haremos por la mañana acercamos un poco el coche y de allí subiremos como vamos a ubicarme no va a ser algo muy rápido y muy ligero así que lo que vamos a hacer es ir un poquito terminar rápido pero muy seguros entonces como lo que no queremos es llegar a la cima que a lo mejor haga mal tiempo o haga mucho viento porque al final es casi cuatro mil metros y puede hacer mucho frío ya sabéis que la cima es el punto más alto de españa no queremos llegar y decir hostia que frío vámonos no es plan entonces lo que vamos a hacer es llevar un equipo que nos corresponda y entre comillas rápido pero a la misma vez podamos estar a gusto en la cima vale entonces bueno en principios como aquí hace bastante calor y es muy caluroso muy simple llevaré unos tirantes de unify unos pantaloncitos cortos y unas zapatillas llevaré las que tienen joko y nada llevaré las hierro porque este es un terreno perfecto para este tipo de zapatilla y me encuentro muy cómodo con él vale entonces luego llevaré un cinturón al max para llevar aquí no llevaré palos pero aquí llevaré pues comida el móvil hago pro que lo tengo más a mano pues luego llevaremos la mochila las albón de cinco litros y la tenemos a reventar ya que tengo material también para mí para carmen muy simple bolsillo delanteros llevaremos los dos bidones los bidones que nos trae que aún no los tenemos llenos en los delanteros llevamos unos manguitos ya que vamos en tirantes pues bueno si tiran poco el viento no los pondremos en el lateral pues llevamos geles llevamos varios geles que en un principio no los usaremos porque más que nada tiraremos de comida natural y de barritas pero bueno porque la idea es para ser el refugio a comer como yo he dicho es tema tranquilito vale luego pues en el otro lado tenemos varias barritas por si acaso pues de varias marcas el turrón de oversteam de origin bar bueno tenemos 6 o 7 barritas que no pueden venir bien para nosotros para mí o para carmen pues si el refugio estoy cerrado o pasa cualquier cosa pues tendríamos comida vale la parte trasera como veis lo he puesto con imperdibles tanto arriba como abajo vale los vamos a quitar un momento solo por vosotros y así os enseño esto lo mismo que hago en las carreras cuando nos piden mucho material obligatorio así que va a quitar uno en teoría esto no haría falta pero bueno es una manera de asegurarte que no se te vaya el material pues bueno pues aquí como veis lo hemos puesto en una bolsa de congelación tenemos unos guantes ligeros un buff un cortamiento impermeable esta es la parte inferior que luego como veis quedaría aquí puesto con los impermeables en la parte superior más de lo mismo quería enseñaros la manera que tengo yo de asegurar la ropa que muchas veces se pierde y eso no lo podemos permitir luego yo tengo puesto un velcro a la mochila para asegurar bien todas las cosas igualmente y bueno aquí tenemos una gran bolsa donde tenemos un pantalón de chándal largo impermeable para correr podríamos correr perfectamente y luego llevamos una chaqueta de plumas entre comillas ligera persona chaqueta grande de plumas en un principio estas dos cosas nos servirían más que por caso de realmente muy mal tiempo o para carmen que a lo mejor sí que podría tener un poquito más de frío luego que más llevamos pues bueno algo que aunque no sea una carrera súper importante dinero para con el refugio los dos de neis independientemente de que no nos pidan en en lo que sería en la cima para entrar lo llamamos una manta térmica por lo que pudiera pasar un silbato por si tuviésemos que avisar a alguien de que nos ha pasado algo hay mucha niebla ahí y tenemos que comunicar y una toallita íntima por si os entra el momento el momento simpático mientras subimos así que en un principio esto es todo el material y nada desayunar muy fuerte y a disfrutarlo grabaremos todo y a ver si os gusta así que bueno vamos a darle caña el siguiente vídeo ya es desayunando y subiendo el té y de adiós y